No sé qué pero es la fiesta Los sábados pasa lo mismo Llega su padre y la saca a pasear Pero este sábado es mi ánimo Me suca ella y la saca a bailar Y la de quien irá al baile sola Solita y sola, solita y sola Y la de quien irá al baile sola Y la chica ya es grande y se sabe cuidar Corazoncito Y no más Vamos bailando, bailando Bueno Oscar, la de quien irá al baile Solita, solita y sola por ahí, gracias